Tras el comunicado emitido por el Arzobispado de Valencia por el que quedan suspendidas las celebraciones públicas de la misa con asistencia de fieles en todos los templos, son muchas las parroquias valencianas que han puesto en marcha sus redes sociales para llegar a los feligreses con el uso de las nuevas tecnologías. Así, YouTube, Facebook o Instagram son algunas de las herramientas empleadas por los parrocos para retransmitir celebraciones, oraciones y sobre todo la cercanía y el sentimiento de comunidad unida a pesar de la distancia. La parroquia San Jaime Apóstol de Moncada, los templos Sagrada Familia y la Asunción de Torrent o San Andrés de la Alcudia son algunos de los templos que ofrecen misas en directo, cuyos horarios podemos conocer accediendo a sus perfiles en las diferentes redes sociales. En localidades como Buñol y Siete Aguas también han puesto en marcha las celebraciones en streaming, rezos del Rosario, el Ángelus de Cada Día o incluso exposiciones del Santísimo también estarán disponibles en Internet, tanto a tiempo real como grabadas y archivadas para quienes quieran dedicar un momento a la oración. En templos como Santos Juanes de Valencia, San Agustín o San Miguel y San Sebastián, que también tiene previsto ofrecer en directo las celebraciones de Semana Santa. La Catedral de Valencia también ofrece cada día por streaming a través de su canal YouTube la misa de las nueve y media y la Basílica de la Virgen retransmite todos los días de la semana, desde la Ocho Televisión, la misa a las diez y media y los sábados y domingos también la Eucaristía de las siete y media de la tarde. También la solidaridad se ha puesto en marcha a través de las redes sociales en las parroquias valencianas. Entre otros muchos, los templos de Nazaret, San José de Torrent o San Juan de Rivera de Valencia han movilizado a jóvenes voluntarios para ayudar a las personas mayores o que viven solas a realizar tareas cotidianas como la compra o cualquier otra urgencia que necesiten. En definitiva, las parroquias de la diócesis han puesto en marcha diferentes iniciativas y dispositivos para hacer frente a esta nueva situación que requiere la adaptación de todos los ciudadanos con el fin de hacer más llevadero este periodo de confinamiento.